Y AQUÍ ESTAMOS DE REGRESO, LISTOS PARA EL PRÓXIMO CASO DE HOY, QUE VAMOS A RECIBIR CON LA CITA DEL POETA ESPAÑOL FRANCISCO UMBRAL. DICE, EL PERIODISMO MANTIENE A LOS CIUDADANOS AVISADOS Y AL GOBIERNO INQUIETO. QUE PASEN LOS LITIGANTES. EN LA TIERRA HAY UNA LEY, EN EL CIELO UN DIOS, Y ELLA TIENE QUE PAGAR. ANTES NO SABÍA POR QUÉ HAN DOBLADO EN LAS CAMPANAS, AHORA SÉ QUE TAMBIÉN DOBLAN POR MÍ. BUENAS TARDES Y BIENVENIDAS. BUENAS TARDES, DOCTORA. GABRIELA, ESTÁS DEMANDANDO A IRENE. CORRECTO. DIME, ¿QUÉN ES ELLA, POR QUÉ LA DEMANDAS Y QUÉ PIDES PARA RESOLVER EL CASO? YO ESTOY DEMANDANDO A IRENE POR VIOLENCIA. VIOLENCIA QUE FUE DE UNA MANERA ATROZ COMETIDA HACIA MI MARIDO, DIFUNTO MARIDO, Y HACIA MÍ, CUANDO NOS ENCONTRÁBAMOS VIENDO EN CARACAS, VENEZUELA, MI ESPASO COMO CORRESPONSAL FOTÓGRAFO Y YO COMO TRADUCTORA, QUE LE ESTABA COLLABORANDO A ÉL. LA ESTOY DEMANDANDO POR LA SUMA DE 30.000 DÓLARES, POR TODO LO QUE ME CAUÓ FÍSICA, DAÑOS FÍSICOS, MENTALES Y DE SALUD. Y EN ESTE MOMENTO TODAVÍA TENGO, TODAVÍA SIGO VIVIENDO CON ESTAS... CONSECUENCIAS SOBRE ESTOS EVENTOS. ES CORRECTO. ¿CUÁNDO OCURRIERON ESTOS EVENTOS Y BAJO QUÉ CIRCUNSTANCIAS? OCURIERON HACE 8 AÑOS CUANDO MI ESPOSO Y YO VIAJAMOS A VENEZUELA DESPUÉS DE QUE ÉL TRABAJABA EN UNA EMPRESA, TRABAJABA PARA UN PERIÓDICO EUROPEO. ÉL ERA FOTÓGRAFO, LO ENVIARON COMO CORRESPONSAL A CARACAS PARA TODA LA SITUACIÓN QUE ESTABA SUCEDIENDO EN VENEZUELA Y ÉL ME INVITÓ A MÍ PARA QUE YO LE AYUDARA CON SUS CASOS Y CON TODO LO QUE ÉL ESTABA PÁCTICAMENTE HACIENDO PARA TRADUCIRLE, PORQUE YO SOY TRADUCTORA EN REALIDAD. BUENO, CUANDO LOS ENCONTRÁBAMOS EN VENEZUELA, DOCTORA, SUCEDIÓ QUE EMPEZAMOS A IR A TODAS ESTAS MARCHAS, HACÍA SUS FOTOGRAFÍAS, CASUALMENTE, ERA CASUALMENTE, SIEMPRE ESTABA ESTA SEÑORA EN TODAS LAS MARCHAS, MUY CERCA A NOSOTROS, MUY CERCA A NOSOTROS, NO ERA COMO COUNCIDENCIA, SIEMPRE LA VEÍA CERCA A NOSOTROS. HASTA UN PUNTO QUE ESTO SE SALIÓ DE CASILLAS, ¿POR QUÉ? PORQUE EN UNA DE LAS MARCHAS LA SEÑORA IRENE SE ACERCA HACÍA NOSOTROS Y CON SU CARTERA NOS ATACA. PRIMERO ATACA A MI MARIDO, DESPUÉS ME ATACA A MÍ, ÉL COMO FOTÓGRAFO LOGRÓ ESCAPAR DE LA VIOLENCIA DE ESTA MUJER Y EMPIEZA A DOCUMENTAR TODO LO QUE ESTABA SUCEDIENDO. TENGO DE HECHO LA EVIDENCIA, ACÁ SE LA ENTREGUÉ A PRODUCCIÓN PARA QUE USTED LA VEA. VAMOS A VERLA PORQUE VAMOS A VER LA EVIDENCIA, SEÑOR DIRECTOR. ESTA ES UNA FOTO, DOCTORA, QUE NOSOTROS EMPEZAMOS A TENER MUCHAS AMENAZAS DESPUÉS DE ESO PORQUE NOSOTROS LA VIMOS A ELLA CUANDO SALE CON LA HUAINA Y CON EL MICRÓFORO. ELLA DE CIVIL, COMO UNA PERSONA. CORRECTO. PERO AQUÍ LLEVA COMO LOS COLORES DEL PARTIDO CHAVISTA, O SEA... SÍ, PORQUE ELLA SALÍA EN LA PRENSA. ESTA ES UNA FOTO QUE YO TOMÉ DE LA PRENSA, DONDE ELLA SALIÓ VESIDA DE CHAVISTA Y PROMOVIENDO EL CHAVISMO Y TODO LO DEMÁS. LA ANTERIOR, LA ANTERIOR EVIDENCIA, ES LA QUE ELLA NOS ATACÓ DESPUÉS DE QUE MI ESPOSO HACÍA LOS REPORTAJES PRÁCTICAMENTE. CONCIENCIALMENTE ELLA SIEMPRE ESTABA AHÍ. PORQUE ESAS MARCHAS ERA LAS MARCHAS DE LOS OPOSITORES. CORRECTO. O SEA QUE ELLA ESTABA ALLÍ VESTIDA COMO OPOSITORA, COMO CIVIL, PERO... PERO DESPUÉS APARECÍA EN COSAS OFICIALES DEL GOBIERNO. EXACTAMENTE. OK. POR ESO TÚ SOSPECHAS QUE ELLA ERA COMO UN DOBLE AGENTE. BUENO, ES QUE LAS EVIDENCIAS LO DICEN TODO. OK. ESTA MUJER APARECÍA VESTIDA DE CHAVISTA, HACIENDO COMENTARIOS EN PÚBLICO, Y DE UN MOMENTO A OTRO, ENTONCES APARECE COMO SI NADA VESTIDA DE CIVIL Y ATACANDO A LA GENTE. YO NO SÉ QUE TENÍA ESA CARTERA PORQUE A MÍ ME GOLPEÓ EN LA CABEZA, ME GOLPEÓ POR TODOS LADOS Y ESO PARECÍA QUE TUVIERA LADRILLOS, PIEDRAS... YO NO SÉ, DOCTORA, QUE TENÍA ESA CARTERA. DE UN COLEGA DE MI MARIDO, QUE ESTABA EN MÉXICO, Y A ÉL LO ASESINARON. SUCEDE QUE YA DESPUÉS QUE RECIBIMOS ESTE CORREO, DE QUE EL SEÑOR, EL COLEGA DE MI MARIDO, HABÍA MUERTO, EL CORREO ANÓNIMO DICE QUE SI NO QUIERE QUE LE SUCEDA LO MISMO, LÁRGUENSE DE VENEZUELA, UNA AMENAZA, UNA AMENAZA. NOSOTROS DECIDIMOS YA EN ESE MOMENTO... LARGARSE. IRNOS, LARGARNOS, EXACTAMENTE. BUENO, ESTÁBAMOS EMPACANDO NUESTRAS COSAS, LAS ÚLTIMAS COSITAS PARA EMPACAR, Y LE PEÍ A MI MARIDO QUE SALIERA A COMPRAR COSAS QUE NOS HACÍAN FALTA. BUENO, MI MARIDO NUNCA LLEGÓ. SALIÓ A COMPRAR COSAS Y NUNCA REGRESÓ A LA CASA. NUNCA LLEGÓ. MI ESPOSO, RAÚL, SE FUE Y NUNCA VOLVIÓ. Y TODOS, GRACIAS A LA VIOLENCIA... O SEA QUE LLEVA OCHO AÑOS DESAPARECIDO O TÚ ASUMES MUERTO. YO ASUMO QUE ESTÁ MUERTO, SÍ, PORQUE ES MUY CLARO QUE TENÍA MUCHOS ENEMIGOS. ME DEVOLVÍ PARA COLOMBIA, PERO EN COLOMBIA SIGUIERON LAS AMENAZAS. YO DE TODOS, SOY CIUDADANA DE LOS ESTADOS UNIDOS, ASÍ QUE DECIDÍ VOLVERME PARA ACÁ. Y BUENO, HACER MI VIDA COMO TRADUCTORA, CONTINUAR. PASA EL TIEMPO, PASA EL TIEMPO Y HACE SEIS MESES ESTOY YO EN UNA REUNIÓN CON AMIGOS. TENGO AMIGOS DE TODOS LOS LUGARES, DE TODAS LAS NACIONES, ACÁ EN MIAMI. Y ESTOY EN ESTA REUNIÓN Y ME ENCUENTRO CON ESTA SEÑORA. ME LA ENCUENTRO, ACÁ. AHORA, VIVIENDO EN MIAMI, CASADA, SIENDO CIUDADANA AMERICANA. Y REPARTIENDO PARCANTAS Y PANFLETOS PARA AYUDAR AHORA A LOS VENEZOLANOS QUE QUIERAN VENIRSE PARA ACÁ CON ASILO POLÍTICO. ESTÁ APOYANDO LA LEY INMIGRATORIA PARA LOS VENEZOLANOS QUE LLEGARON ANTES DEL 2011. Y PARA MÍ ES DESCONCERTANTE. ES UNA MUJER QUE EN REALIDAD TIENE DOS CARAS. OK. NO LE CREO. OK. Y POR ESO ESTÁS AQUÍ PIDIENDOLE 30.000 DÓLARES POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR AQUEL GOLPE ESPECÍFICO EN AQUELLAS PROTESTA DE VENEZUELA. SÍ, POR QUÉ. OK. PERFECTO, YA TE ENTIENDO. BUENO, IRENE, Y POR QUÉ TÚ HAS VENIDO AQUÍ. BUENAS TAMBETO. PORQUE CLARAMENTE ERES TÚ EN LAS FOTOS. CORRECTO, SÍ, SOY YO. YO... PRIMERO QUE NADA QUIERO DECIR QUE YO NO TENGO LOS 30.000 DÓLARES POR LO QUE ELLA ME ESTÁ DEMANDANDO. SEGUNDO, QUIERO DECIR QUE... SI ES VERDAD, YO ESTUVE EN ESAS PROTESTAS. YO ANTES, HACE MUCHOS AÑOS, YO PERTENECÍA AL PARTIDO CHAVISTA. ¿POR QUÉ? PORQUE RESULTA QUE YO VIVO EN VENEZUELA EN UN SITIO MUY POBRE. VIVÍA, CUANDO ESTABA ALLÁ, VIVÍA EN UN SITIO MUY POBRE, DE RANCHOS, DE CIN. Y BUENO, CUANDO LLEGÓ LA REVOLUCIÓN, NOS APOYÓ A TODOS, NOS BENEFICIÓ, MI... APARENTEMENTE. APARENTEMENTE, ESO ES CORRECTO. AHORA TIENE UNA PÁGINA DE FACEBOOK, AHORA TIENE TAMBÉN UNA PÁGINA DE FACEBOOK. AHORA ENTIENDO QUE FUE PURO CARAMELITO LO QUE NOS DIO ESTE GOBIERNO. Y BUENO, NADA, PERO EN ESE MOMENTO, EN ESE PRECISO MOMENTO, ESTE, A MI FAMILIA, A MIS AMIGOS, A LOS QUE VIVÍAN, DONDE VIVÍAMOS EN LA COMUNIDAD, A NOSOTROS NOS APOYÓ MUCHO. YO COMPRENDO, YO COMPRENDO TU POSTURA EN ESE SENTIDO. LO QUE QUIERO SABER ES QUE SI TUS IDEAS, TU IDEOLOGÍA POLÍTICA, TAMBIÉN COMPRENDE QUE LA VIOLENCIA ES ACEPTABLE. NO, DOCTORA, NO. ¿QUÉ PASÓ? PORQUE ESTAMOS AQUÍ POR VIOLENCIA. ESO ES CORRECTO. AQUÍ LO QUE ESTAMOS ES POR VIOLENCIA. ESO ES CORRECTO. ¿QUÉ PASA? YO A ESE TIEMPO TENÍA 20 AÑOS, CRECÍ EN ESE SITIO, ERA CHAVISTA, CHAVISTA Y DEFENDÍ EL PROCESO A CAPA Y ESPADA Y ERA ACTIVISTA Y CUMPLÍA COMISIONES, HACÍA PARA ALLÁ, TODO, ¿Verdad? PORQUE ERA MI IDEAL Y PUES A MI ME PARECÍA MUY BIEN LO QUE ESTABA HACIENDO EL GOBIERNO. ¿QUÉ PASA? QUE AL PASAR DE QUE TODO FUE AVANZANDO, LAS TONALIDADES FUERON CAMBIANDO. ¿Y QUÉ LLEVABAS EN LA CARTERA? ¿UN BLOQUE? AH, NOSOTROS, NO, CARGAMOS AGUA, BOTES DE AGUA, FULL. PARA QUE DOLIERA BASTANTE EL CARTERAZO, ¿NO? SI, PERO ¿QUÉ PASA? CLARO, NO, ESPÉRATE QUE TENGO QUE HACER UN CORTO RECESO Y A LA VUELTA TÚ CONTINÚAS EXPLICÁNDOME. PERFECTO. ¿Y QUÉ ME VAS A DECIR CON RESPECTO A LOS 30.000 DOLARES QUE TE ESTÁ PAGANDO ELLA, QUE TE ESTÁ PIDIENDO POR VIOLENCIA? PERO YO ENTIENDO TODA LA PARTE POLÍTICA Y LA NACESIDAD DE LOS POBRES Y COMO SE DEJAN ENGAÑAR POR LOS MALOS Y TODO ESE TIPO DE COSAS, YO LO COMPRENDO. PERO LA VIOLENCIA, ¿POR QUÉ? PORQUE ALGUIEN TIENE QUE AGUANTAR GOLPES ABUSIVOS POR TUS CREENCIAS POLÍTICAS. REGRESAMOS DESPUÉS DE ESTE CORTO RECESO. VAYAN Y HAGAN UN FOCO DE VIOLENCIA. MÍA LAS INSTRUCCIONES QUE USTEDES RECEBIAN. ERA TODO PARA QUE SE VIERA QUE LA VIOLENCIA VENÍA... DE PARTE DE LOS OTROS. DE LOS OPOSITORES. CLARO. CLAIMOS LA RAMJE, PAPANDO. SADCONE INSTRUCCIONES. SADCONE INSTRUCCIONES NEGOTI. MÍA LAS INSTRUCCIONES. TÚ מ� 90. MARCIA, ASIA P routinacoro 친구aren un nuevo de su ancho sus crushes a los rostros Poder un Ellen Monroe. en unHEAP peri. L Nickel率 earthen models que veinan en el ´cf. L'Enexpress Jean